Pasan de transición a preparación todas estas comunas y todos los cambios a partir del jueves 5 a las 5 de la mañana. En Tarapacá, la comuna de Pozo al Monte, Atacama, Tierra Amarilla, Vallenar y Copiapó. En Valparaíso, Viña del Mar y la comuna de Valparaíso. Sorpresivo fue el anuncio del avance a contar de las 5 horas de este jueves al paso 3 o de preparación del plan paso a paso para Valparaíso y Viña del Mar. Con esto se permitirá el libre desplazamiento durante todos los días de la semana, incluso para personas mayores de 75 años. Así que tuvimos que esperar una semana a Valparaíso, pero en fin, ya estamos y ahora a seguir preparándonos para el jueves. Que nuestras calles estén habilitadas, que el comercio esté habilitado, que todos tomemos las medidas que tenemos que tomar para administrar muy bien. Y ojo, en Europa hay rebrotes. Esos rebrotes probablemente van a llegar a nuestro continente en algún minuto. Estemos firmes, bien parados y mantengamos este rigor. Tanto Valparaíso y Viña del Mar han reducido en más de un 40% sus contagios a través de lo que podemos observar en cuanto a la presencia de los casos activos. También hemos visto que Valparaíso y Viña del Mar son las comunas que más testean a nivel regional. Más de 2.000 test cada una de las comunas a nivel semanal. Y también podemos observar que tanto Valparaíso como Viña del Mar han mejorado bastante la trazabilidad. Esta fase 3 también permite desplazarse en comuna sin cuarentena y la participación en eventos y reuniones sociales con un aforo máximo de hasta 25 personas en lugares cerrados y hasta 50 personas en espacios abiertos. Las autoridades de gobierno me escucharon porque creo que hicimos toda una gestión. Viña del Mar está aclamando por pasar al paso 3. Ojalá pasáramos rápido a todos porque indudablemente lo hemos pasado bastante mal. Hay mucha gente que han visto sus negocios, el turismo, ha afectado la construcción. Es una tremenda oportunidad para el comercio local y el turismo porque comenzamos a reabrir la ciudad. Para tal efecto tenemos un plan económico que estamos implementando para ir en apoyo precisamente de todo el comercio local. ¿Qué es lo importante? No retroceder. Para no retroceder tenemos que cuidarnos, a no relajarnos porque el coronavirus no se ha acabado en nuestra ciudad. Además se termina la restricción para locales gastronómicos de atención a público aunque solo se autoriza la prestación del servicio en terrazas o espacios abiertos cumpliendo con la distancia física demarcada entre cada mesa y un aforo establecido de hasta un 25%. Estamos seguros que la llegada de cada uno de los turistas durante esta semana con un 20% que se va a incrementar al ser en fase 3 va a permitir que todo el ecosistema turístico comience a nutrirse los turistas. Están muy bien preparados, van a estar abiertos los restaurantes con sus terrazas, cada uno de los hoteles y obviamente todo el ecosistema que vive del turismo en Viña del Mar. Junto con este anuncio las autoridades sanitarias modificaron a contar desde jueves el horario del toque de queda que comenzará a la medianoche hasta las 5 horas del día siguiente.